La Mujer de la Cámara Nos hemos dado cuenta que hay unos muros invisibles, no son las tapias del manicomio, pero metafóricamente es un muro bastante más sutil y por tanto mucho más difícil de romper. Mi hermano lleva 13 años ingresado. En mi familia hubo un joven, hay un joven, que tiene una enfermedad mental, pero verdaderamente eso me demostró que nadie estamos libres de tener un día esta enfermedad y eso me llevó a luchar. Sufro una enfermedad mental que se llama esquizofrenia. No pensaron que yo tenía problemas. Para mi madre lo más importante era ponerme un plato de comida y que estuviera bien físicamente. Psíquicamente eso era una utopía, ¿no? Tengo un hermano que una vez me echó en cara que él había vivido la misma situación familiar que yo y no había caído enfermo. Sí, yo estoy enfermo. Yo creo que sí, claro. Pues yo qué sé, yo puedo tener un delirio y no darme cuenta de eso. Yo he estado casi un año y medio encerrado en casa por la paranoia que tenía, porque si salía de casa me iba a emparanoiar con el que fuera y porque creía que me daba rayos o lo que sea. Tú estás mal y no te crees que es así, que te invitas todo el mundo y tal, pero no, en realidad estás enfermo. Yo creo que nadie sabe lo que es la esquizofrenia. O sea, si tú en un momento dado te pudiesen inyectar esa esquizofrenia por un momento, dirías, ah, esto, esto sí es la esquizofrenia, ¿no? Tengo una enfermedad que es muy lenta, muy lenta, entonces tienes que ponerle ganas a la vida y vivir. A ver, es que en momentos puede ser como un agujero con mogollón de eco oscuro, ¿no? Que van apareciendo como flashes, ¿no? O, no sé, como una cueva, ¿no? Como que te oyes tú o incluso esas mismas voces te vienen en el eco proyectadas de otra, como una conversación o con olores. Porque tan pronto te sientes tan de puta madre, tan lleno de todo, ¿no? Tan, ah, así, ¿no? Que quieres explotar, ¿no? De lo bien que está. Y los que mejor conocen nuestra enfermedad somos nosotros mismos. O estás de marrón, 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 que no quieres salir, que no quieres ducharte, que no quieres nada, que no te vea nadie, que no... Esa cueva, ¿no? Te metes como en tu cueva. Es una sensación de que no hay nada que te motive, que no hay nada que te guste. Que te da miedo el agua, que te da miedo la gente, la calle, el sol, todo. Y ves en un mundo que no, que en realidad no es tu mundo. Es un mundo imaginario, como que él dice. Pero en realidad no dejan de ser sentimientos, ¿no? Igual es como un sexto sentido, ¿no? O otra percepción diferente, ¿no? Como, yo qué sé, como una magia, ¿no? O no sé, te toca y te da el... Claro, para nosotros, para los psiquiatras, la esquizofrenia es la enfermedad clave, porque reúne toda la psicopatología, todos los síntomas más característicos de las enfermedades psiquiátricas, porque es el prototipo de lo que se llama loco. Viene a representar la locura, quiere decir, viene a representar el momento que una persona tiene un proceso que rompe con la realidad. De entrada la definiría como la dificultad de control de la propia voluntad. La esquizofrenia es una situación humana, una respuesta humana, una situación humana. Que más que personas enfermas, lo que hay son personas vulnerables. Es una enfermedad misteriosa, enigmática, conmovedora y que produce pánico. No sabemos todavía lo que es. Aparece en una etapa crucial de la vida, una etapa en la cual es clave, que es la adolescencia, se quedan apartados, aislados, mientras sus compañeros siguen su proceso. Coarta, colapsa el funcionamiento social de los individuos. La vivencia más importante de la esquizofrenia es la de perder el sentido de propiedad de nuestra propia vida, de lo que nosotros consideramos como propio. Cuando yo hablo de mis pensamientos, mis recuerdos... La enfermedad incide de una manera doble, quitando y dejando de ganar. Las mujeres tienen una enfermedad de inicio más tardío que los hombres, menos deteriorante que los hombres, tienen mejor respuesta a los tratamientos que los hombres. ¿Por qué todo esto? Es que las mujeres tienen estrógenos y los hombres no. La causa es genética, es decir, hay una alteración en determinadas familias, hay una transmisión familiar. Hay otros factores ambientales y familiares y educacionales unidos. Puede ser también que sea debido a una desordenación social en general, o sea, que una sociedad sea loca en general. En mi opinión, todas estas causas son posibles y la respuesta es plural. Quiero decir, probablemente hay una vulnerabilidad biológica. El que la causa sea biológica o sea esto, puede ser importante o puede ser irrelevante, porque en el proceso vital aquello puede modificarse. Sobre esa vulnerabilidad actúan una serie de estresores sociales. La pobreza, las condiciones de vida adversas, todo esto... Puede empeorar, puede mejorar, puede quedar absolutamente, se puede decir, bloqueado. El miedo que tienen las personas que tienen la enfermedad es muy grande. Me asusta a veces las relaciones que tengo con las personas. Tantas cosas, me dan miedo, tantas cosas que no sé qué decirte. Hay muchas personas que piensan que en el fondo y en el origen de la esquidofrenia hay unas vivencias de angustia brutales y se llama angustia psicótica. Tienen miedo porque no entienden lo que están viendo, no lo entienden, pero además tienen miedo de descontrolarse, precisamente porque viven situaciones que no controlan. Yo me sentía mal y empecé como a tener miedo a eso, a tener miedo a ese conflicto. Que es lo que tienes, que te aislas mucho tú también de lo que es en tu entorno. Tienen miedo a poder hacer daño, mucho miedo a poder hacer daño. No quería relacionarme con los demás muchachos, me daba miedo. Deja de trabajar, deja de contactar con tus amigos. A mí yo cuando me pongo un poco mal ya enseguida me da mucho miedo, ¿no? Me da mucho miedo la vida. La angustia es el radical básico de la naturaleza humana y es lo que nos enfrenta con nosotros mismos y con la realidad. Y la angustia se manifiesta de dos maneras. Una es como miedo a la muerte y otra es como miedo a la locura. Y esos son los dos miedos más radicales que nosotros tenemos. Una parte del miedo a la locura es un miedo a nuestra propia locura, es decir, ¿a dónde está nuestro límite? ¿En qué momento nosotros podemos saltar esa frontera, a veces tan frágil, que nos coloca en el lado de la sinrazón? El problema de la esquizofrenia es el miedo a uno mismo. Todo el mundo en algún momento ha vivido la impresión de perder la razón. Esa es una experiencia prácticamente universal. El miedo a la locura no es el miedo a la locura del otro, que si es del otro, ¿qué te va a hacer la del otro? No, amiga, es la tuya, es la tuya, son tus emociones. El enfermo mental nos toca, o sea, si nos toca, nos toca en nuestros propios problemas. Al fin y al cabo lo que sucede a esa persona, que son cosas que tienen que ver con lo que le sucede a uno, que al fin y al cabo todos tenemos dentro, más o menos, casi todas las cosas que se van a reflejar en distinto nivel. Se dice que la locura es una especie de muerte psíquica, uno deja de ser el que era. Ese mundo da miedo, porque es lógico, uno pierde ya el control de sí mismo, es una situación de lo que uno... Y ese miedo a la locura, que yo creo que es ancestral, miedo a lo que nosotros podemos hacer. La persona que empieza a tener síntomas de una enfermedad mental, ese mismo miedo que está en el origen de ello aumenta mucho más y todavía le aísla mucho más del resto de las personas. Tú no puedes ir tampoco presentándote, oye, yo soy Efren y tengo esquizofrenia. ¿Cómo es posible que el mundo se haya organizado civilizadamente con unos niveles de exclusión tan grandes y tan justificados, socialmente, políticamente, institucionalmente, científicamente, con un grupo de personas tan desgraciadas? Cuando tolían una palabra esquizofrenia, ya la gente, no sé, echa un poco para atrás. A las que se le suman, además, casi en todos los sitios, pobreza y problemas de exclusión. En vez de decir, ese es un esquizofrénico que estaba bastante mal y ahora está como un clavel, ¿sabes?, está de puta madre, ¿no?, pues dice, mira, ese es el loco que hizo tal movida, tal movida, ten cuidado, ¿sabes? El problema sería de ser aceptado en el entorno, o sea, de que seamos capaces de ver comportamientos diferentes. Y esto cuesta muchísimo. En el diccionario español tendríamos que buscar alguna otra palabra que tuviera unas connotaciones a veces tan macabras como la palabra esquizofrenia, ¿no? Que él y que en general las personas con trastornos de salud mental eran Don Quijotes, pero que no había Sánchez, ya. Y quería transmitir eso, ¿no?, una sensación de aislamiento y de soledad y de ser solitario, ¿no? Es muy triste, ¿no?, que tú tengas un problema y que lo estés pasando muy mal y que gente que has tenido a tu alrededor, seres queridos como tus hermanos y tus padres, te rechacen, eso es muy duro. Yo, de pequeño, he pasado por experiencias que han sido un poco ingratas. Había sufrido abusos sexuales. Es casi un extraño para mí, mi padre. Es casi un extraño. Yo tengo un padre que es enfermo mental, que le tocó la época de los electroshocks y que no pudo ir a un psiquiátrico ni pudo estar asistido bien. Él era taxista y tenía su taxi y su licencia. Y un día, por las buenas, sin decir nada a nadie, vendió el taxi y la licencia y se compró un rebaño de ovejas. Mi padre falleció cuando yo tenía nueve años. Mis padres se llevaban a mamar, entonces mi madre estaba enferma de corazón y estábamos siempre en casa de mis tíos. Cuando era pequeño, yo iba al pueblo de mi padre e iba a verlo al cementerio. Mi madre, cuando se murió mi madre tenía yo trece años, cuando murió mi padre tenía quince. Cuando no había nadie, o por la mañana bien temprano o a plena hora de calor, que no había ni Dios, me iba allí, me sentaba, me ponía a hablar con él, me ponía a llorar. Soy el segundo de tres hermanas. Mi hermano que hacía de padre y mi madre. Y tengo ese complejo de Peter Pan, o también influenciado por un pequeño complejo de tipo, o igual grande, ¿sabes? ¿Quién sabe? Entonces esa persona que digo yo, que había abusado de mí, cumplía en mi casa el rol de padre. Mi madre no quería reconocer mi fracaso por no asumir que a lo mejor algo en ella había fallado. El esquizofrénico generalmente es una persona muy exigente consigo misma, con mucha ansia de perfección. En términos psicoanalíticos tiene un superyo muy alto. Y cuando yo empecé a estar enfermo, ella se sentía como interpelada, ¿no? Y mi familia se sentía interpelada. Y son familias que normalmente transmiten la idea de que tienes que llegar a mucho, tienes que ser mucho, o te exijo mucho. Yo es que quizá tengo miedo a equivocarme, a fallar. Generalmente hay otra característica, a veces los padres muy autoritarios. Cuando yo digo una cosa y me dicen, te has equivocado, como no soy capaz de aceptarlo. Y por eso quizá no me relaciono mucho con ellos, porque ellos lo que quieren es que mejore como persona, que haga las cosas bien. Yo cuando tartamudeaba de pequeño empezaba a pose, 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 y en mi casa pues se hacía gracia, se pensaba que yo qué sé qué era. Y nada, y se reían. Que soy muy distante, soy como muy desconfiado, me da miedo abrirme a mi familia. En las familias esquizofrenógenas, o del esquizofrénico, siempre hay como dos niveles de comunicación, que no coinciden. Hay lo que se llama el doble vínculo o el doble mensaje. Ni mi padre ni mi madre nunca se han sentado al lado mío y me han dicho, venga Javier, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te preocupa? Nunca lo han hecho. Los factores familiares son lo no hablado, lo no dicho, y sin embargo sentido y percibido. Y ellos no se acercaban a mí, que eso también era un problema que formaba parte de ellos, ¿no? Muchos latentes, muchas bolsas de comunicación que no se tocan, y sin embargo están todo el rato presentes. Y hay padres que pierden el puesto de trabajo, y hay madres que han tenido que dejar sus trabajos para cuidar a esta persona. Es que no os podéis figurar cómo se desestructura la familia. Los ingresos económicos cada vez menores, y el enfermo es muy exigente. Haga lo que hagas, pues no le ves mejor. Haga lo que hagas, no le ves más contento. Es duísimo. Cuando está en plena crisis, ¿contra quién va aquella persona? Contra la familia, que es la que está a su lado. Que el sujeto no se levanta de la cama, que no se incorpora a la vida de la familia, que no quiere comer con nadie, que no se ducha, o sea, que está ahí viviendo casi hecho mal. Eso es una carga. Además, las familias empiezan un peregrinaje buscando la curación. No importa el precio, buscan la curación. No se creen al principio lo que se les dice, porque es muy duro. Una madre o un padre, a lo mejor su primer hijo, ese hijo que es tanta ilusión, que tú tienes, que tal, y que de pronto con 15, con 16, con 17 años, con 18, te plantean que tiene una esquizofrenia. Y tú dices, bueno, pero mi niño, ¿no? Y empieza a haber ahí también mecanismos de protección, de no querer ver. Hay dos errores que se cometen. O bien superprotegen al hijo o lo rechazan. No hay una postura media. Para no asumir, niegas la evidencia. Entonces, mientras estés en esa fase de negar, nunca podrás llegar a asumir. Lo que tienen que aprender esos padres es a querer a otro hijo que para ellos es un extraño. Entonces, pero hay familias que están tan superbloqueadas que no acaban de pasar esa fase de negar la realidad. Y que además no van a poder ver cumplidos sus deseos de verle un ganador, una persona que hace una vida normal, que crea una familia. La familia me ha contado muchísimo. Incluso yo estaba para haber estado ingresar a un psiquiátrico y no me ingresaron. Pero ellos han estado sufriendo mucho conmigo. Mi madre no me ha faltado ningún horario de visita. Y aún así me emparanoiaba y le decía que no la quería ver. Pobrecita que venía de trabajar hecha polvo a verme. Sí, porque es que sin ellos, sin el apoyo de ellos, a lo mejor yo no me encontraría como me encuentro ahora mismo. Él sabe que conmigo tiene el apoyo y yo sé que tengo con él también. Yo a mi madre la idolatro y me encanta, ¿no? Y mi padre pues igual. Y es mi, yo suelo decir, mi leitmotiv para seguir luchando en estas asociaciones y reivindicando y pidiendo cosas para ellos porque merecen la pena. Son personas que merecen la pena. El hecho de consumir, por ejemplo, cannabis, que a la mayoría de la gente a lo mejor no le hace un efecto tan perjudicial, pero aquel que tiene predisposición al desarrollo de la enfermedad, pues sí que va a ser un desencadenante. Según fuimos creciendo ya empezamos a probar los porros, estuvimos varios años solo fumando porros, sin consumir nada más. Bueno, pues las drogas a veces son un factor que ayuda, que coayuda a que aparezcan delirios. Cuando tenía 22 años o así, pues me pasé muchísimo, conocí a gente mayor, de ambiente y tal. Y luego pues nada, la tontería de irte a una fiesta por ahí con mucha gente, el cachondeo y eso, que a lo mejor te vas a tirar 24 horas o 30 horas sin dormir. Salía el miércoles, jueves y aparecía el lunes, martes, martes. Pues ya pillas un gramo de espijos o pastillas o lo que sea. Hasta la mañana y la mañana a la tarde, la tarde a la noche y así. Y bueno, pues mucha desfase, cocaína, pastillas, sí, bastante. Ese tipo de consumo junto con el alcohol y fundamentalmente cocaína y hachiz desencadena procesos, digamos, psicóticos y cada vez es más, es un patrón de un perfil que se da en la juventud. Empecé a consumir eso sobre los 16 años, lo probaría. Una forma de beber muy compulsiva de estas, de beber hasta agotarse, hasta la brochera patológica, ¿no? Y estuve un año consumiendo y al año dejé de consumir. Y por otra parte, pues el uso de pastillas y de todo tipo de drogas, ¿no? Y un día, en verano fue, hice una fiesta en mi casa con unos amigos tal cual, compramos whisky y porros y eso. Y me acosté tan normal y por la mañana ya me levanté con paranoias en la cabeza, como veía rayos de energía, que me perseguían, cosas raras. Cuando me noté eso, dejé de fumar porros también y dejé una temporada de alcohol y las paranoias seguían y seguían a más y seguían a más. Yo me lo callaba, no se lo decía a mi madre. He tomado éstasis, cocaína, spit y porros. Las drogodependencias no son un problema de falta de voluntad ni de vicio, es un problema también biológico, cerebral. Éstasis, cocaína y spit, a los 17 a 18 años. No psiquiatras, pero sí que algún psicólogo que otro se lo ha cuestionado, ¿no? Lo mío fuese esquizofrenia, ¿no? Porque en realidad yo sí que tuve, vamos, yo me pasé muchísimo con las drogas. Los médicos, yo no lo sé, yo no entiendo. Los médicos me dicen que puede ser que haya influido, pero también habrán influido otras cosas. Cuando estalla una enfermedad mental, ya de por sí siempre suele haber una regresión a un estado más primitivo de esto de ti mismo. Tenía problemas en los trabajos, tenía problemas en casa y en el trabajo más importante de mi vida. Decidieron echarme ya porque, claro, estaba en un estado yo que no era muy normal. Sabía que algo me pasaba dentro de mí. Y un día que le dije a mi jefe que no respondía de mis actos. Te sientas a sentir mal porque, no sé, ves algo de enseguida que tú sé que sabes ya lo que pasa. Yo ya notaba algo, notaba algo que, de mi cabeza, de mi cerebro, que no funcionaba bien. Me sentía nervioso. No sabía el qué, pero notaba que no funcionaba. Algo en mí no funcionaba. Y decidí encerrarme en casa. Porque empiezas a pensar mucho, te hace claro, y a raíz de pensar, venga y venga, me das muchas vueltas a las cosas. Prácticamente un año sola, encerrada en casa, sin comunicarte con nadie. Solo con mi madre. Y le mentía cuando me llamaba. Porque, claro, yo teóricamente le decía que estaba trabajando. Y le decía, no mamá, ahora no puedo hablar contigo, que me voy a trabajar. Y era mentira. Era mentira. Yo estaba encerrada en casa todo el santo día, sin hacer nada. Yo pensaba, yo no soy el loco, el loco es el resto de la gente. Al principio pensaba, esta persona es mala, esta también es mala, esta también es mala. Pero llega un momento que piensas, la mala tengo que ser yo. Entonces yo me sentía como cuando era pequeño, cuando tuve el primer choque. Entonces yo tenía sentimiento de culpa y de pecado. Tenía una angustia dentro, de rabia, angustia, una mezcla de sentimientos ahí. Que dice, esto no puede ser, esto tiene que acabar. Yo incluso he pensado en pegarme un cuchillazo en el pescuezo y quedarme en el sitio ya. Porque yo decía, me cago en diez, esta paranoia no se me va a quitar la vida. Hay como 20% de la población que dice que sí tienen alguna idea adivirante o alguna alucinación. Que son los síntomas típicos de esquizofrenia. El esquizofrénico va a tener probablemente un pensamiento, una estructura de pensar psicótica. Pero él va a vivir en registros que se acercan a los nuestros durante mucho tiempo. Es decir, va a tener episodios, brotes que se llaman, episodios en que en algún momento hay que controlar. Lo que pasa es que nosotros generalmente entramos muy tarde. Entramos cuando los procesos ya se han hecho de tal manera que como el ciudadano que sufre una psicosis, él no tiene conciencia de enfermedad. Es decir, él no va a ir voluntariamente al médico. Él no se siente enfermo. A mí se me notaban las crisis por la desvariación del sueño. Noches entras sin dormir nada, sin dormir nada, nada, nada. Se me desvariaba el sueño y me iba desvariando ya el resto de sentidos. Se distancia de todo, se aísla, se mete en la habitación, no quiere saber nada de nadie y tiene todo un proceso delirante. La falta de respuesta. Alguien le habla al paciente cuando está a punto de tener un brote y él no responde. Lo primero no sabe lo que te está pasando en realidad. Aparece a veces de una forma progresiva y a veces aparece de pronto de la noche a la mañana un delirio. Está la televisión al frente mía, yo sentado en el sillón y en la esquina del techo, o sea, en la esquina de arriba de mi derecha, que está por encima de la televisión, pues de ahí salían todos los rayos de energía. El sujeto tiene una crisis aguda donde empieza a ver que le quieren matar. Es que huyes, huyes porque no sabes de qué, sabes que te están persiguiendo y en realidad no lo es. A lo mejor estaba en mi cama y se me llenaba la habitación de rayos de energía y me tiraba por el suelo, iba ahí como Rambo por el suelo arrastrándome y me metía en la cama de mi madre. Creía que me perseguía el demonio, se me metía eso en la cabeza, sí. Yo creía que me perseguían maricones por la calle. Que me perseguían y que me mandaban rayos de energía. Yo pensaba que me hablaban por la tele. Me estaban como secuestrando, estaban como secuestrando mi mente, o sea. Que me perseguían las feministas. Entonces yo pensaba que me decían, traga por el lado derecho. Pues yo me empanollaba que no trago por el lado derecho y tragaba por el lado izquierdo. Pero yo a veces que es que no era capaz de tragar por el lado izquierdo, que se me iba el agua por el lado derecho y digo, guau, esto no puede ser, esto no puede ser. Algunos delirios son agradables. Me creía que era Dios, que iba a salvar el mundo. Creía que todo lo podía. Todo. Agachaba la cabeza para evitar ver a la gente como se la reía. Porque a mí eso me excitaba. La gente me llamaba. Ch, 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 ch. Me hacían así. O me silbaban. Yo levantaba la cabeza y les veía como me sonreían. O me tiraban besos. Todo para provocarme. Está escuchando la voz. Y la está escuchando exactamente igual que tú estás escuchando ahora mismo mi voz. Cuando una persona con esquizofrenia está oyendo voces, el área de la corteza que tiene que ver con la percepción auditiva está activada. Hay partes de su cerebro que de forma disfuncional, porque nada ha venido de fuera, se ponen en funcionamiento y haga que aparezca una palabra cuando realmente es de fuera y no se oye nada. Hay quien considera, yo estoy entre ellos, que son una especie de respuesta, sobre todo los delirios, una respuesta para reconstruir un mundo que está siendo invadido. Pero no es producto de su imaginación. Se rompe, digamos, mi equilibrio psíquico y entonces de repente empiezo a sentir un mundo que yo ya no entiendo. Esa situación de extrañeza que vive la persona hace que realmente intente recomponer su manera de entender el mundo a través del delirio. Si le intenta explicar algo que no entiende y esa explicación es el delirio, es una reconstrucción, digamos, del mundo o es una reconstrucción de una situación no vivible. Si él está en una situación angustiosa, no puede vivir y entonces reconstruye un mundo y ese mundo es un mundo delirante que tiene que ver con una lógica que hoy ya se sabe que no es la lógica del sueño, es una lógica diferente. Patientes con schizofrenia con schizofrenia tienen algunas abnormidades en su estructura del cerebro que son causados por genes que afectan el desarrollo del cerebro. Y estos son presentes muy early, incluso antes de que se les semane. Hace como cinco años o así que me diagnosticaron una enfermedad. Yo tengo, creo que es schizofrenia, pero creo que es schizofrenia paranoide. Pero al mismo tiempo, una vez que la enfermedad se comienza, hay el potencial para los pacientes perderse algún tipo de grado del cerebro, para que el cerebro se sienta mayor. Yo estoy diagnosticado de schizofrenia paranoide, que encima no es una schizofrenia, no sé, sabes, que no es como un arquetipo, que es una paranoia. Y lo que hemos encontrado es que si tratas a los pacientes, particularmente en el principio de su enfermedad, you can prevent this decline that will occur in the brain. Tengo diagnóstica de schizofrenia residual. Quiere decir que yo no me valgo por mí mismo. Using magnetic resonance imaging to measure brain function, we have found that the circuits that are activated in the brain of somebody with schizofrenia are different than those of somebody who does not have schizofrenia. So, this suggests that because of the early developmental abnormalities in the brain of somebody with schizofrenia, they have developed alternative pathways or alternative circuits to do normal mental functions. Now, this can be used to identify people who are at risk for schizofrenia before they actually become ill. So, it can be used as a diagnostic test to identify people at risk. En un trastorno aneuróptico pasé a un trastorno esquizoparanoide. Tengo diagnosticado psicosis esquizofrénica indiferencial, esquizofrenia paranoide y trastorno al límite de la personalidad. Was, what was it in the brain that was producing these symptoms? There are specific neural circuits, specific neurons that communicate with other neurons by chemicals called neurotransmitters. And people with schizofrenia have a disturbance in the regulation of those neurochemical messengers, those neurotransmitters, such that they become overactive. And the two specific neurotransmitters that are involved in this process in schizofrenia are dopamine and glutamate. La típica historia y asociación entre violencia y schizofrenia es una asociación que a muchos niveles de la sociedad funciona como algo que es casi matemático, está lejísimo de la realidad. Las estadísticas demuestran que cogidos como tomados como muestra general, los enfermos con schizofrenia son menos agresivos que la población general, curiosamente. Es al revés, es decir, que ellos son mucho más agredidos que agresores. Bueno, yo he sido bastante agresivo pero cuando me dio esto muchísimo más, mil veces más. Lo que pasa es que los casos puntuales son muy llamativos. Y dije, yo al maricón este lo mato y fui a salir de casa y porque se puso mi madre por medio sino me voy al bar donde sé de qué frecuentas y le pego tres puñalas que lo dejaría en el sitio. Cuando se habla de un esquizofrénico ha hecho una barbaridad en tal sitio, ahí ya esa generalización es absolutamente injusta. La sociedad identifica ese conflicto con agresividad, con violencia, con malos tratos. ¿Por qué? Porque distorsiona, porque estigmatiza y sobre todo porque no es verdad. Siente miedo ante ese fenómeno, ¿no? Entonces lo que hace es meterlo en un psiquiátrico. Dicen, o vienes con nosotros o te vas en la ambulancia. O en ingreso en el hospital fue de este modo, fue casi obligado por la policía y estuve allí. El primer ingreso para la persona que lo sufre es una situación que normalmente se define como traumática. pues entonces ya, claro, ya tuve que firmar el juez. Entonces, a través de la orden judicia me llevaron al psiquiátrico de Badajoz. Los familiares apartados, no existen hospitales psiquiátricos solo algunos, unidades de agudos en que un familiar se pueda quedar dormido. yo no me fiaba de nadie, pero de nadie. No quería hablar, no quería hacer nada y no me abría los psiquiatras, desconfiaba muchísimo. Hasta que un día uno me dijo, pero Montse, ¿tú crees que vas a aguantar mucho más así? Y yo, claro, esa pregunta me llevó a fondo y no pude más. Me puse a llorar, pero llorar como una magdalena y le dije, no, no voy a aguantar mucho más así. Entonces, ambulancia y para el psiquiátrico me llevaron de la zona. Tú imagínate que te encierran con 200 personas, cada una con su problemática y, ala, venga, bajo la mano de Dios, siete días de la semana con sus 24 horas y tú verás lo que haces, búscate la vida. Y solo, solo te ven para ponerte normas. Todo el día drogado, sin poder hablar, sin poder ver la tele, sin poder escuchar música, todo el día drogado así, como un zombi. Tú pides, por favor, que me visite un médico. No te visita. Por favor, otra vez, que te visite un médico. No te visita. Acabas perdiendo los papeles, acabas perdiendo el juicio. No quieres que te aten. Al cabo de tres horas, cuando el médico puede, te viene a visitar, ¿vale? Te viene a visitar. Entonces, no te escucha. Él no te pregunta, a ver, ¿qué motivos tienes para estar nervioso? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa por la mente? No, no. Simplemente te da una pastilla de contra más miligramos, mejor, y vete a dormir. Ya se te pasará. Síndrome de la hospitalización es en el momento en que cuando llega un tiempo que está mucho continuamente hospitalizado, sin salir de allí, ciertas conductas ya no se llega a saber bien hasta qué punto es por la situación en sí o pertenecen a la enfermedad, ¿no? ya todo se une mucho. Los esquizofrénicos son contundentes, exactamente. Estos, sí, no tienen dudas cuando actúan, verdaderamente desean quitarse de en medio, no quitarse un problema de cina. Los que más ejercían, más que los depresivos. O sea, los esquizoféricos en términos generales calculan que el 15% es suicidio, el suicidio consumado. Y era como si en ese momento quisiese quedarme dormido, pero quedarme dormido y no despertar jamás, ¿sabes? No, es que llegó el momento en que yo no entendía nada. Por la baja autoestima, ¿no? En ese sentido estaba muy bajo de autoestima, bajísimo. Bajísimo, bajísimo, pero bajísimo... Yo estaba insatisfecho con mi vida y quería acabar. De que he perdido el tiempo en mi vida, que no he hecho nada en claro, que no sé qué, que no valgo para nada, pues todo lo que... no sé, cuando estás en un momento de bajón, pero yo hiperbajón. Después de tanto tiempo, tanto tiempo, luchando, 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 luchando... Vamos, yo a veces pienso que yo estar aquí, yo he pensado en el suicidio, yo estar aquí, pero porque... porque bueno, porque he dicho vamos a estar aquí. No era una cosa para llamar la atención. Yo realmente estaba muy hecho pulvo, ¿no? En ese momento no veía salida. La paranoia te da por eso, ¿sabes? Tengo un bote entero de transilio, sí. De hecho, los transilio formaban parte de mi medicación, que fue muy gracioso porque me quedaron un bote de transilio y lo siguiente que me recensaron fue más transilio. Y me hizo un poco de desgracia y dije, pero luego es que no... Yo creo que cuando me llegue, por eso te digo que algo tiene que haber ahí, ¿no? No lo quieras llamar Dios, no lo quieras llamar nada, pero algo yo creo que tiene que haber ahí porque... Mi madre no solo me ha parido una vez, porque ese día ella presentía algo. No me llamaba cada día y ese día me llamó y solo hacía que llamarme hasta desconecté el teléfono. Solo hacía que llamarme y venga a llamar. Y yo no lo quería coger, lo desconecté, lo volví a conectar y ya me había tomado unas pastillas hasta que al final lo cogí. me ahogaba y todo de lo que lloraba. Y me dijo, pero Monse, ¿qué te pasa? Hija mía, tanto llorar. Y yo, nada, mamá, nada, pero dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hasta que al final tanto insistir se lo acabé diciendo. Lloraba de impotencia, no sé, de que me iba a morir y... y no sé, que... no sé, me iba a morir y que lo triste que había sido mi vida y cómo iba a acabar todo y en comprensión de todo. There's two things. First, some people think that schizophrenia, there is no illness schizophrenia. It's a, it's a label that society has put on people who are very creative, very imaginative, and don't want to be conformed to normal social behavior and ways of thinking. This is a romanticized and idealized way of thinking about schizophrenia. It's completely false. It is completely untrue, and it is very harmful to patients to think about it that way. People who believe this advocate that there should be no treatment because there's no illness and they should not take medications. That is the worst thing that could happen to somebody with schizophrenia. and it is actually as it is a that the artist has more mental than those non-artists? Yes. Why? Because they take them to the genes. The artist has a genetic structure inherited that makes that if you look towards the back you find that in the family history de esa persona hay más artistas y más enfermos mentales. Y de alguna manera ese ramalazo artístico se relaciona con otra estructura genética que les hace ser especialmente sensibles, especialmente vulnerables, especialmente afectivos, especialmente nerviosos, especialmente emotivos. Por eso las vidas de los artistas son en general vidas complejas, azarosas, dificultosas. Algunos porque tienen ese trastorno psicológico de fondo. O si no lo buscan, por ejemplo, a través de la vida azorosa misma o si no del uso de sustancias, de LSD, de hashí, de opio, de laudan, toda la vida de las vanguardias está llena de utilización de psicodislépticos. Y eso les produce una descoordinación, una sensación de incertidumbre y angustia que crea y favorece la creatividad. Es verdad que eso es y el crear les apacigua. Luego está el compromiso, porque claro, el artista se compromete con el mundo. Manda un mensaje que pretende modificar el mundo, pero el mundo es una pared. Y el fracaso está al cabo de la calle. Y el arte implica tal implicación emocional, tal inversión de energía, tal cansancio emocional que les agota. Y acaban deprimidos y el suicidio o la enfermedad mental grave o la psicosis o la locura o el aislamiento o la ruptura. Sin embargo, una cierta disconformidad con el ambiente, un cierto oposicionismo que probablemente deriva de una cierta inquietud interna de desasosiego y de no conformismo, es fuente de creatividad. Uno tiene una pena aquí metida en el alma. Y entonces tiene, yo lo llamaría el aullido interminable, que es la depresión de los artistas, el aullido interminable. Entonces lo pones fuera, lo cosificas, lo pones en el exterior, lo dibujas, lo pintas y es como si lo sacaras de ti. Si lo sacas de ti, tienes más facilidad para tener menos miedo de él. Lo tienes fuera, lo ves más claro. Parece como lo que pudieses enfrentarte mejor a ello. Bueno, escribimos un poema o hacemos una música. Y si encima te sale bonito, tienes un mensaje retroactivo que alimenta tu bienestar. Y bueno, esa función terapéutica del arte existe. Cuando un artista se pone a pintar el hecho de tener una personalidad patológica o de tener una enfermedad mental, por ejemplo, depresiones, trastornos bipolares o esquizofrenia, le ayuda o le perjudica. Eso aumenta la inspiración o disminuye la inspiración. Ha habido muchos grandes artistas psicóticos, esquizofrénicos, maríacos depresivos, Van Gogh, Lotterdamont, probablemente Rimbaud, en fin, tantos, Kierkegaard, escritores, pero eran creativos a pesar de estar locos. Es decir, cuando estaban muy locos, muy en brote psicótico, desaparecía su creatividad o disminuía. Eso está demostrado. Indefectiblemente, pienso que cuando están enfermos producen menos y producen peor. Algunos trastornos cerebrales, lesiones, infartos cerebrales, desencadenan creatividad. Bueno, pues hay algunos enfermos que cuando sufren la psicosis, es como si se despertara en su cerebro una necesidad expresiva, una necesidad simbólica. Por ejemplo, de Koenig, el famoso pintor, empezó, dejó de crear totalmente. De repente tuvo una demencia y empezó a pintar extraordinariamente y produjo en los últimos años de su vida una enorme cantidad de obras muy importantes. El problema actual, ¿cuál sería? Que no hay un acuerdo respecto al sistema de intervención ni a las bases mismas. Yo me ascribo a una orientación que se basa en las neurociencias, es decir, en el estudio del cerebro como órgano que genera pensamiento y al mismo tiempo patología de ese pensamiento. Últimamente lo que hay es una vuelta a la psiquiatría tradicional que se había puesto en cuestión, que era la psiquiatría puramente biológica con solución farmacológica. Y que es el estudio del cerebro el que nos va a permitir controlar y curar las enfermedades mentales. Eso no quiere decir que rechacemos todo lo que son los avances en psicología social, todo lo que son las terapias familiares. La única cosa que va a funcionar es desde la experiencia del paciente. Y la experiencia del paciente no es de un cerebro, pero es de cosas reales, emociones y pensamientos. Entonces nosotros tenemos que trabajar con eso. Pero creemos que todo eso está en función de una regularización del funcionamiento cerebral. Y eso comporta primero un abordaje bioquímico y farmacológico. Hay una tontería académica de esta idea de lo científico que lleva a puro biologicismo. Negar los avances de la medicina científica, de las neurociencias, hoy en día, yo creo que es un peligro. Y por otro lado, claro, la investigación se desarrolla muchísimo, la investigación por ahí es bendito, ¿no? Pero es que incluso no hay otra posibilidad de investigación prácticamente. ¿Por qué? La investigación viene subvencionada y pagada por la industria farmacológica. El nivel de un conocimiento científico determinado, en este caso un nuevo avance, que es una farmacología, llega a todas partes en seis meses. Pero es que si no existieran los psicofármacos, sería un absoluto desastre. La psiquiatría volvería a las catacumbas. Una iniciativa psicosocial puede no llegar nunca. Algo que se ha probado que funciona en algún lugar no se disemina. La farmacología ofrece de forma rápida esa anulación de los síntomas, que es lo que molesta al entorno. Con las medicaciones actuales, con los abordajes psicoterapéuticos actuales, se puede lograr una mejoría espectacular que casi casi sea la normalidad. Porque se puede tratar los síntomas sin tratar la enfermedad. O sea, podemos hacer caminar a un cojo. Y el que diga que no es que, de verdad, solo ve cuadros neuróticos, lo que antes se llamaba neurosis. No ha visto nunca psicóticos. Yo no estoy en contra de los fármacos. Lo que pasa es que estoy en contra de cómo se utilizan. Lo que hay que hacer con un paciente psicótico es primero una aproximación psicofarmacológica. Cada día que pierdes no lo vas a recuperar. El delirio no se puede dejar extender, pero depende del uso de la medicación. Puede paralizarlo todo. Es más fácil dar una pastilla y anularte que estar una hora contigo hablando, intentando saber cuál es el problema que tienes, ¿no? La intervención psicoterapéutica en los servicios públicos de salud mental no se puede dar a todas las personas que lo necesitan. La farmacológica sí, pero la psicoterapéutica no. ¿Por qué solo es el fármaco? No se puede dar todos los programas de intervención psicosocial o de rehabilitación. Por un problema de recursos. Por un problema de no querer invertir en el recurso fundamental de la salud mental, que es el equipo humano. No es la tecnología. Culpen ustedes al gestor al que pone el dinero. Nosotros compensamos lo mejor posible a un paciente. Que después de ese paciente sea una carga para su familia, no lo piden a la psiquiatría. Piden a ustedes al gestor, piden al político, que se gasta el dinero en armas o que se gasta el dinero haciendo otras cosas. Tomo dos pastillas antidepresivas. Todos los días me tomo los 200 miligramos de Leponet. Tomo antidepresión. Procuro no beber nada de alcohol. Tomo tres pastillas de 0,50. Podéis perder tres miligramos, que es un antipsicótico. Anseolíticos. Por la mañana me tomo una pastilla de seroprán. Anseolítico. Cuando la tomo, la verdad. Una pastilla de Leponet al dormir. Tomo antipsicótico. Tengo otra medicación, que es un antidepresivo, serosa. Y tranquilizante. En el primer brote, dar medicaciones es muy bien. La gente recupera, pero luego, ¿qué vas a hacer? Porque sabes, si continúan con las medicaciones, van a tener menos recaídos, estadísticamente. Pero otra vez, sabemos que hay gente que no necesita tomar medicaciones 5 o 10 o 15 años. Pero los grandes avances han venido en los últimos 10 años, con la aparición de los antipsicóticos atípicos. Que, sin entrar en la discusión de si son más o menos efectivos a nivel de control de la sintomatología psicótica, lo que sí son es mucho mejor tolerados. Con lo cual, el paciente ya acepta mucho mejor la medicación, porque no le produce... Le producen aún efectos indeseables, pero no tantos como le producían la medicación clásica. El problema es, ¿cuándo vas a parar? Vas a seguir 20 años o 30 años, porque tienen efectos secundarios bastante importantes. Lo que no se puede hacer es prescribir un medicamento y decirle al señor que venga en los tres meses, que es lo que sucede muchas veces. Aún algunos están con medicamentos retardados, o sea, inyecciones que duran el efecto tres semanas o cuatro semanas. Claro, una vez que tú introduces un medicamento, ya no puedes controlar el efecto, está introducido. Y no se habla mucho con los pacientes de los efectos secundarios que tienen la medicación, porque se teme que no se la quieran tomar. Se ponen feos, engordan, se deterioran, la medicación les influye. Si yo no tengo mucho deseo, me cuesta eyacular. Bueno, me cuesta no, no eyaculo. La menstruación se me va y se me viene, me va y me viene cuando quiere. Y tienes efectos extra piramidales, que mueves mucho las manos, los pies. Y me sale leche de las tetas. Y yo, por ejemplo, cuando tengo muchas ganas de llorar, no puedo, ¿no? Porque me lo impide el antidepresivo, ¿no? Mucha sequedad. Y claro, ahora podemos estar sedados, entonces no te das cuenta de nada. Bueno, en teoría, la medicación lo que hace es que los fluidos químicos del cerebro están desordenados. Y la medicación lo que hace es estabilizar esos fluidos químicos. Pero lo que no te dicen los psiquiatras es que por medio de las emociones y de la afectividad, esos fluidos químicos que dicen que están desordenados se pueden ordenar. Si uno tuviera la capacidad, un psicoterapeuta, de saber reconducir ese delirio hacia un acto creativo o hacia algo en donde pudiera salir. Y luego hay una terapia por el arte. Es decir, hay una manera de tratar a los enfermos mentales o los trastornos psiquiátricos a través de la creatividad artística, la pintura, de la danza, de la escultura. Si tenemos un enfermo que tiene necesidad de expresión simbólica, eso es utilizable. Ahí sí vale la labor terapia artística, musicoterapia, yo qué sé, pintar, trabajo manuales, pero dirigidos. Yo empecé a hacer teatro. Soy muy vago, vaguísimo. Soy vago. Fue rehabilitador para mí, ¿no? Incluso hay veces que por no sacar los botes de pintura o por no eso, pues igual escribo, cuando en realidad lo que me apetecería era pintar o algo de eso. Me hizo sacar la de esto, la timidez, y me sirvió como terapia. Ya luego se puede decir que hay muchos enfermos mentales que han hecho grandes obras en los hospitales psiquiátricos, que es la creatividad de los pacientes psiquiátricos, y sí, de los hospitales, pero en general no son de gran calidad. Hay algunas colecciones típicas de Princeton, etcétera, hay un museo de Nossan, en fin. Ahora ya no le tengo tanto miedo a delirar o a tener alucinaciones, porque sé que mi psicoanalista podría reconducir ese delirio o esas alucinaciones. Pues no tengo terapia ninguna. Me visita una psiquiatra 20 minutos cada tres meses. Nosotros sabemos que en el tratamiento para los pacientes, terapias psicológicas y psicosociales son a largo plazo mucho más importantes. Me fui a visitar con el psicólogo y me dijo, las cosas te van mal, venme a ver de aquí tres meses. Yo digo, vale, de aquí tres meses a lo mejor me he muerto ya, no he podido aguantar. De aquí tres meses, ¿qué quieres? La burocracia en los servicios de salud mental es terrible. Es que con 20 minutos cada tres meses ya te dio. Me da tiempo a decir cómo te va la medicación, bien, mal, y cuatro cosas más y ya está. Entre que le llaman por teléfono y cuatro tonterías más ya han pasado los 20 minutos. En América está muy de moda la psicología transpersonal, ¿no? La que le da una importancia muy importante también al espíritu, ¿no? Y es como queriendo decir, no todo es materia, ¿no? No todo puede ser así. La esquizofrenia es por definición crónica. Y el paciente que ha empezado con una esquizofrenia a los 15 años sigue teniendo problemas gravísimos toda la vida. La mayoría avanza, si están bien tratados la mayoría avanza. Hay un dicho, un popular de la locura no tiene cura y si la tiene no dura. Y yo creo que es verdad. La mayoría de los pacientes psicóticos, esquizofrenicos, que no avanzan es que están maltratados. Se cura. Se cura lo que llamamos en medicina curar. Nosotros ya no utilizamos mucho el concepto cura, hablamos de recuperación. Que sería recuperación, sería recuperar las capacidades, los derechos de un ciudadano a pesar de... Hay quien dice que es un tercio que no progresa casi nada, un tercio que mejora sustancialmente y un tercio que casi se cura, que casi llega a llevar una vida normal. Está bien no desesperarse y es verdad que hemos avanzado mucho y se necesita pensarlo y verlo y además es así. El tratamiento de la esquizofrenia es tener esperanza. No es una quimera, pero también es que queda muchísimo. Nunca puedes perder la esperanza, pero tampoco te puedes hacer grandes esperanzas. Y todas estas cosas que voy diciendo yo las he aprendido con gente de iguales, en grupos de otra ayuda. Hoy por hoy se puede atender la esquizofrenia, no es un coste, sería un reajuste del dinero. Hay más medios, luego no hay ninguna justificación para hacer las cosas de una forma inadecuada. Como psiquiatra yo solo no voy a poder atender un proceso esquizofrénico, no voy a poder. Hace falta mucha enfermería comunitaria bien formada, hace falta muchos trabajadores sociales, muchos trabajadores sociales. Hacen falta muchos terapeutas ocupacionales. Y no es más caro, porque el problema es que encima la psiquiatría no es más cara, porque no exige técnicas sofisticadas. Estamos muy lejos, muy lejos de tener cubiertas las necesidades en salud mental, pero muy lejos. La Organización Mundial de la Salud plantea que va a haber un aumento de la esquizofrenia en los próximos años por el incremento de factores adversos. No es que cada vez haya más, cada vez se diagnostica más. La OMS está advirtiendo que este va a ser uno de los problemas más graves de la salud en el siglo XXI. Se ha visto que es más frecuente últimamente la esquizofrenia, por ejemplo, en las urbes que en la población rural. El sistema sociopolítico en su conjunto también le interesa, de alguna manera, un sistema que le cree pocas contradicciones. Yo creo que la manera en que una sociedad asume el problema de la desviación y la locura va a definir su talla moral, es decir, su talla cultural y moral, es decir, que en los momentos en que las sociedades son más permisivas, son más solidarias, es cuando se han ocupado los enfermos mentales y los desviados. Nos aporta aprender de la relación que tiene el ser humano con el sufrimiento. Mi hijo me aporta ternura, sensibilidad, solidaridad, porque es tremendamente solidario. Como a alguien le pase algo, él no sé si llegará a hacerlo, pero ahí está, ahí está siempre detrás, por si acaso. Es decir, son personas que su mundo de inquietudes se mueve en este aspecto del sentido de la vida y de esto. Entonces, pues le aportan a uno reflexiones en este contexto, o sea, es una enfermedad que es enormemente humana. Te aporta también esa ternura que la da cuando está bien y que te produce cuando le ves que está mal y te da muchísimo dolor ver que no le puedes ayudar porque, entre otras cosas, mi hijo cuando está mal, yo soy la que estoy metida en sus... no soy yo. Eso duele mucho. Nos aporta la valentía y la generosidad. Son grandes luchadores. Se enfrentan con su enfermedad con las armas que la propia enfermedad les deja. Y eso también es bastante emotivo y ver cómo se sobreponen a dificultades a veces enormes. De enfrentarse a la enfermedad y ser capaces de decir algo a los demás que les ayuda, ¿no? Lo que es fascinante es la oportunidad de comunicarse dos mundos y decir, eh, y abrazar donde no había abrazo ni contacto. Eso es lo fascinante. Es que yo no me siento querida por nadie. No soy el mismo que era antes cuando estaba bien, pero cada vez estoy más cerca de volver a la normalidad. Yo no me veo. Yo si te digo la verdad no me veo. No me gusta verme porque no me gusta lo que veo. Me doy miedo verme a mí misma. Me da miedo. Me da miedo ser así. Pero bueno, intentaré aceptarlo. Porque sé que tengo una familia y tengo que luchar por ellos. Tengo que luchar por ellos porque es lo mejor que tengo. Y eso es lo que a mí me duele. Que he empezado muchas cosas, que sé de muchas cosas, pero en realidad no he terminado nada, ¿no? Me da miedo, me da mucho miedo al futuro. Me da muchísimo miedo. ¿Y si yo no hubiese existido? Y yo creo que me moriré sin superarlo, ¿no? Yo pienso que estoy cambiando. Que hago todo lo posible para ser lo mejor que pueda. Es como si te estuvieran mirando. Y cuando te vas... Te acercan a tu realidad. Y te recuerdan a ti. Y te recuerdan tus miedos. Y te recuerdan cuando te vas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!